¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo viernes de Drow. Como pudieron ver en el título, vamos a estar reaccionando a 18 de octubre de Drow y Gran Rap. Realmente ustedes me lo estuvieron pidiendo demasiado. No sabía si hacer este tema porque uno de ustedes me ha mandado un pedacito de lo que decía este tema. Ok, comencemos con este video y después les voy a decir, ¿no? Nada, vayamos a ver qué tal este video. Obviamente este tema es de su álbum Arista de Drow, así que es su segundo tema. Comencemos. ¡Gracias! 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 Necesito decir, dar mi punto de opinión siempre y cuando con respeto obviamente y fuerza a Chile. Así que nada, vamos a disfrutarlo hasta el final. Si no lo paro es por esa razón. ¡Gracias! 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 Uff! Ehm….. A ver… Primero que nada, eh… Fuerza a Chile ese, por lo que están pasando. Eh… Realmente no sabía si hacer esta reacción o no, porque literalmente, con un pedazo del escuché, me bastó no me animaba sinceramente, voy a ser totalmente sincera con ustedes no me animaba a traer este tema porque sabía que quería dar mi punto de opinión iba a tener a muchas personas en contra pero algo me dijo Nati, no te importe lo que digan es tu opinión y cada uno va a defender su propia opinión con respeto sé que muchos varios países están en esta situación que están despertando que están saliendo y realmente hacerse respetar que no jueguen más con esas personas primero que nada con respecto a este tema es un tema totalmente increíble que realmente me puso a la piel de gallina hubo en algunas partes que quería llorar pero me aguanté me contuve super profundo este tema throw y gran rap hicieron un gran trabajo con respecto al video un 10 de 10 y ahora viene la parte de mi opinión y sé que muchos estarán en contra pero sinceramente necesito dar mi punto de opinión necesito decir todo todo lo que está guardado y realmente creo que este tema fue como ese pie como ese empujón para poder hablarlo pero obviamente no voy a hablar de Chile sino abarca a todos los países por los que están pasando por esta situación que son varios yo sé que todo aumenta que que no alcanza que los sueldos no aumentan y que acá también estamos pasando casi bueno casi no estamos pasando por lo mismo como que si se estuvieran abusando de nosotros no y es como que llega un momento como que el pueblo se une y explota y salen a las calles hacen manifestaciones para hacer oídos y no para generar más guerras sé que hay otras personas que sí realmente quieren eso atacar a toda costa a quien se cruce en el camino ¿no? sé que muchos son personas buenas y que quieren salir y hacer que los escuchen ¿no? que sepan por la situación que están viviendo porque realmente ya nadie hoy día se pone en el lugar del otro en los zapatos del otro como en una de las partes Drow lo dijo ¿no? por más que tu situación esté bien ya sea económicamente lo que fuese ver a aquellas personas que también salen por ponerse en el lugar de la otra persona es algo increíble realmente por lo que están pasando ver que que están robando que están matando que están abusando que hay demasiada pero demasiada violencia y sé que muchos en esa situación dicen ¿y dónde está Dios? y Él está pero debemos saber que estas cosas pasarán tienen que pasar claramente para aquel que leyó la Biblia o que sabe más o menos de este tema sabe que estas cosas obviamente tarde o temprano iban a pasar porque a ver es necesario que pasen porque la gente hoy día está muy violenta ya no saben qué hacer están muy desesperadas hoy día la gente necesita de Dios y estas cosas malas que están ocurriendo que ustedes dicen ¿y dónde está Dios? Él le habló siempre va a querer matar va a querer destruir todo para que ustedes no crean en Dios para que ustedes digan es una mierda todo eso de la religión yo no le quiero llamar religión porque realmente no lo es pero muchos le dicen así yo lo llamo relación con Dios sinceramente la gente está muy desesperada eso es lo que noto está bien que hayan salido hacerse oír pero creo que ha llegado demasiado lejos él o sea escuché en varios lados que abusaban que violaban que mataban a personas que o sea nada que ver que eran totalmente inocentes y es como que por qué hacer semejante semejante barbaridad ¿no? y con esas personas que realmente salieron simplemente para ser escuchadas por eso digo que hoy nadie se pone en el lugar de nadie nadie tiene respeto nadie todo el mundo quiere tener la razón cuando en realidad pueden tenerla pero flaco ponete en mi lugar como yo me pongo en tu lugar no sé yo veo siento que la gente está muy desesperada ya no saben más qué hacer con su situación y nada chicos simplemente decirles que todo esto obviamente va a pasar y van a venir muchísimas cosas peores por eso hay que estar unidos no pelearse con nadie y también buscar más de Dios yo sé que muchos me dirán Nati no me vengas con eso porque realmente no creo soy ateo o tal vez me alejé de Dios porque pasó X situación porque en alguna iglesia me trataron mal sinceramente yo te pido perdón de todo corazón si fuiste a una iglesia y te trataron súper mal esa no es la idea somos humanos y obviamente siempre nos vamos a equivocar pero nada gente no importa la religión que seas busca a Dios y lo siento si a alguien le molestó lo que dije pero realmente es mi humilde opinión no me podía quedar callada tenía que salir y dar mi punto de vista sobre este tema decir lo que realmente siento sinceramente ojalá que todo se mejore tanto en Chile como en Bolivia como en otros países como decía una de las frases de Drone que literalmente me voló la cabeza me hizo reflexionar demasiado aunque disparen al pianista la obra se queda realmente es un tema totalmente increíble muchísimas gracias si llegaste hasta el final nada si van a comentar háganlo con respeto y ojalá que todo lo que esté pasando en el mundo en cada país todo se mejore y fuerza Chile fuerza Bolivia no están solos no tengo más nada que decir nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia natúchí 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 natúchí